vibra. El mundo se despierta con muchos afanes. Por eso, para iniciar el día, es mejor hacerlo con buena vibra. Todas las mañanas, escuchando vibra en las mañanas. Muy bien, ¿Cuánto es el tiempo que estiman ustedes como máximo para superar una ruptura amorosa? Uy, es, uy, no, es que está difícil. Para superar. Uy, yo eso varía. Que tremendo. Pero yo. Pero es que Pollito siempre dice que más de un año es mucho, ¿No? Algo así, como que máximo un año. Que más de un año es de médico, pero por ejemplo, yo, yo en mi primera tusa, me duró más la tusa que la relación, que la relación. Y hay relaciones donde me ha durado más la relación que la tusa. Yo lo que digo es que independiente que sea uno o cuatro meses, sí creo que si uno lleva un año llevado, le toca. Ojo que una cosa es estar así llevado en crisis y que dure mucho que ya es como de de apoyo y de médico, pero yo sí siento que uno pudo haber superado esa etapa de crisis, pero hay cosas que quedan por ahí sueltas. Ah, sí, claro, no, yo digo que claro, uno puede durar hasta año y medio, dos años, recordando lo que dicen hasta situaciones puntuales, pero digo yo, llevado máximo un año. Sí, porque yo. Entonces voy a cambiar la pregunta, perdón, sigue Nati. Que yo recuerdo mucho que yo como después de año y medio, me dijo una persona como, uy, pero no lo has superado, y yo no, pero sí, pero sigues hablando de él y yo, ¿será que eso no es superarlo? ¿Qué se dice superado, superado? Porque ustedes dicen como que después de la tusa, que ya no es la tusa, ya no estoy llorando, ya no me estoy sintiendo mal, pero quedan esos recuerditos y esas cositas. Superado, superado es cuando ya no queda ningún recuerdo ni ningún nada y no duele nada, ¿o qué se entiende por superado? Para mí superado es que yo puedo hablar del tema, pero no es del dolor, sino hablo del tema desde la experiencia o desde contar la situación. Es como yo lo veo, es decir, es como la forma de yo medir, yo, yo lo mido así. Porque se supone que. Si lo superé. A ver, superado es como esa persona, pues uno nunca la nombra, ni habla de lo que yo con ella. Claro, no sé, por ejemplo, a ustedes les ha pasado que una vez tiene conversaciones y dice, uy, no, a mí peor, ese man me volvió nada, y lo cuenta uno más como una aventura. Sí, sí, como ya pasó. Sí, como una aventura de, no, y eso me hizo esto y esto, pero ya pasa la hoja y ya normal, pero cuando uno lo cuenta con el dolor y la voz le tiembla y el suspiro, yo digo, no lo ha superado. O si lo estalquea después de año y medio. Eso puede ser. No, pero como para chismosear nomás en qué va. No, pero nada. El solo chismosear es algo que no ha superado. ¿Solo chismosear no lo ha superado? Pues para mí la sola chismoseada. Es que es lo que dice David. Yo me pongo a pensar si por ejemplo Shakira o todas esas cantantes o o hombres no me acuerdo ninguna canción. Ah, no, ya que no lo ha superado. Que el título de la canción es ya te superé. Y no. Si lo superó, pero ¿para qué le hizo la canción? Claro, ya no lo ha superado. Pero ahí no está hablando como dice pollo desde contándolo como una aventura, no, yo creo que no lo ha superado. No. No, y depende de la letra. Además, es que lo que pasa que cuando, cuando la forma de medir uno, si lo está hablando desde el dolor, también aparte de la voz y la parte física, es el nivel de detalle. Cuando uno cuenta las cosas con mucho detalle, todavía hay algo por ahí. Pero Nata dice, depende de la letra de la canción. Yo digo, yo estoy del lado de que si lo menciona, no lo ha superado, porque ¿para qué le va a hacer una canción? Sí, claro. Sí, sí. Es más, puede ser rata de dos patas, esa señora no había superado. No, no lo ha superado. Es como el que publica, además que ahora en redes, es muy fácil uno saber quién está jodido llevado. Entonces, por ejemplo, si uno ve en redes que alguien dice, hoy, hace siete meses, tres semanas, dos días, catorce horas, volví a ser feliz. No, no ha sido feliz. Ah, volví a ser. No, no lo ha superado. 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 Gracias, David. Esta es. Vibra de la mañana. El único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. Escribe eso llorando. Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales. A estar pendientes de cualquier ridículo en público. De hurgar en las vergüenzas del ser humano. Y a punta de osos, de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chimba, Max! Desde el Instituto Milford, en Vibra en las Mañanas, este es el Top de Max. Muy bien, y llega la hora de conectarnos satelitalmente con el Instituto Milford. Mentalmente. Mentalmente no, satelitalmente. Mentalmente. Hola, Instituto. Hola. ¿Cómo estás? Súper. ¿Y ustedes cómo amanecen? Súper. 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 ¿Y este milagraso? Súper. No, pues para una súper investigación. Investigations. Claro que sí. Ya abrió el Instituto Milford, está listo el Badrecom Digital. Solamente necesito palabras clave de lo que estamos conversando hoy para no perdernos. Pero claro. Es decir, soy un estudio que haga las deliciosas. ¡Ya supérame! Borracho. Terminar relación. Borracho. Es novio. Lo mismo. Llamada. Terapia. Estalqueada. Ejercicio. Estalqueada. Llamarlo. Traumatizado. ¡Ah! Cosas. Quemar los peluches. Quemar las cartas. Romper las fotos. Borrar fotos de Instagram. Para no verte más. Para no verte más. Renunciar al trabajo. Renunciar al trabajo. Esto está lleno hoy de datos increíbles y que sabemos. Comerse a su mejor amigo. No, tampoco. Cadena de oración. Cadena sigue. Suicidio colectivo. Suicidio. Suicidio. Oh. ¿Qué es esto? ¡Ya! ¡Supérame! No, tú también. Esta historia. Escuche más. La banda sonora. Muchas gracias, señor. Por ejemplo, ese no lo ha superado. Sí. Ya. Y ya. Supérame y déjala armada. Bueno, yo voy a poner mejor esta que dice Ya lo superó. Eso sí. Para que lo vayan superando. ¡Oh! ¡Supérame! Ya lo superó. ¡Supérame! 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 El título del estudio para hoy es Ya lo superó. Eso sí. Ya lo superó. Ya superó el novio. Ya superó esa amante que tanto le... ¡Uy, Dios! Estas son señales de que usted ya lo superó. Ya lo superó. ¡Extra! 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 Si ven esa canción increíble, dice Ya lo superó. ¡El extra! A ver, usted pase. ¿Cómo sabe? ¿Supérame? ¡Supérame! ¡Me hicieron más rico! ¡Ni punto de comparación! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Uy! ¡Me hicieron más rico! ¡Qué puntazo! ¡Claro! Sí, pero hay otras cosas que también se extrañan. Pero el día que... Se hace y uno se dice, no, esto estuvo delicioso, sí. Pero sí. Sin llorar. El siguiente era muy buen polvo, pero poco especial. Pues igual hace falta ese pedacito. No, yo sí creo que si a uno le pareció que lo pasó más sabroso, ya lo superó. ¡Claro! ¡Claro! ¡Uy, no lo sé! Yo soy más de corazoncito. ¡No! Pero si se entregó y lo disfrutó mucho, así como que ganó. Sí, pero uno con lo otro. Sí, todavía está. ¡Claro! Estoy de acuerdo. Hay una parte que dice, uy, de compara, pero eso... ¡Claro! Sí, pero si uno no lo ha superado, va a extrañar al otro hasta en la gloria. No, porque puede ser un polvazo, pero si yo lo que extraño es un abrazo. No, 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 pero sí. O el desayuno que se hacía. O sea, ya vi que Karencita es la propia, que llega al otro y le dice, mi amor, yo te puse los cachos, pero pensé en ti todo el tiempo. ¡Ay, bueno, mi amor, tan bello! Venga pa' acá, caray. En los oídos de tu corazón, esta es Vibra en las Mañanas, el único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. En la vida, las grandes decisiones no son fáciles, pero hay que tomarlas. Este es el dilema del día, en Vibra. Muy bien, a las 7 y 6, a propósito de lo que comentábamos esta mañana y recordando que un dilema es una opción u otra y no depende más o menos, un dilema es una opción u otra, que decían muchos oyentes, o bueno, teníamos el debate de que cuando uno ya lo ve feo es porque ya lo superó, que sí, pues sí lo ve feo, es porque ya lo superó. Entonces, tengamos, tenemos, tengamos, no, tenemos el siguiente dilema. Una persona que a ustedes les parece una bestia, sí, que no pueden entablar conversación que ustedes dicen, no, pero este mano, esta mujer sí, no, mejor dicho, pero que físicamente les encanta, sí, que tiene una atracción física impresionante, que mejor dicho, o una persona que es así, se entienden en lo intelectual, o sea, les parece una persona súper pila, pero que físicamente no les gusta ni 5, ni 5. Pero tengo una, tengo una duda, yo sé que se entiende muy duro. Solo tengo una duda para tomar la decisión adulta, porque no está fácil, y es, lo planteas como una relación, o sea, para novio posible, esposo, esposa. Para pareja, sí, para pareja, para pareja. Claro, porque si es para amigo, para lo que sea, pues muy... Sí, si fuera de una noche, pues sería... Si fuera de una noche, pues uno de una diría el lindo, ya. Ah, no, yo diría, no, mentira, yo de una noche diría el intelectual. No. Bueno, estamos hablando de para salir. No, yo me voy con el feíto, feíto, pero conectado con mi feo. Pero no te gusta ni 5, o sea, más que sea feo o no, es físicamente no te atrae ni 5. Uy, no, que no le atraigo ni 5. Es que a mí me va gustando con el tiempo. Puede que yo inicialmente no lo vea bonito, pero si el tipo habla chévere, me enseña cosas, comparte cosas conmigo, yo no sé por qué, pero me voy encarretando y lo voy viendo lindo después. Entonces creo que lo prefiero feíto, pero muy, muy, muy interesante. Ya, después me gustará. Cris. Es que me quedé pensando porque es muy baboso, o sea, pues no se puede hablar de nada con él porque no es tan hueco, o sea, pues no va para hablar nada. O sea, no, no, sí, no, no te engancha. No te engancha, no te engancha, o sea, intelectualmente nada. Es como, no, que hablar con esta persona así. Pero físicamente te encanta, o sea, es como fácil. O no te gusta nada. Ni siquiera se trata de ser feo o no, porque yo creo que es de gustos. Porque, por ejemplo, yo elegiría feos porque a mí hay unos feitos, o sea, a mí normalmente feitos que me encantan. Pero aquí el dilema es que a uno no le gusta físicamente ni 5, pero ni 5. No, yo creo que me va por el que me gusta. ¿De verdad? Yo creo que voy por la que me gusta, con la esperanza de que en el camino ella encuentre su pasión por el tema y podamos entablar una conversación. No, yo toda la vida me voy por el que me entiendo intelectualmente. Claro, sin poder hablar, sin poder reírse, ni nada. Que la pasen rico, que le encuentren el amor. Yo me alegro mucho. Sí, me alegro por ustedes. Una persona con la que tú no te puedas, o sea, que sí te encante físicamente, pero que no te puedas sentar ni hablar. O sea, no puedes salir a cenar con la persona porque no tienes tema de conversación. Me parece espantoso. Pero en la práctica lo que es el pollito y no de pronto... Sí, en la práctica creo que... O sea, si me preguntan, creo que va a ser un poco más fácil encontrarle a esa bonita, su pasión, que empecemos a hablar, que a lo horrible, encontrarle el gusto. Es que cómo encontrarle el gusto. Ay, qué peca. Qué peca. No, en el 3, 16, 6, 45, 17, 29, ustedes pueden elegir este dilema, pero sin decirle. Pero ponga... Yo solo quiero una invitación y es pongámonos serios, como el que dice, no, me gusta la televisión cultural y no ve nada de televisión cultural, esas novelas, no, póngase serios. No, yo te lo prometo que yo prefiero entenderme con la persona, a mí me parece terrible una persona con la que tú no puedas tener conversación ni nada. Pero los que van a... No, pues Karencita, cuando no escucha sus gustos físicos como Fitopáez y eso, uno se cree. Uno la entiende, le da la razón. Claro, uno le cree a Karen, pero digo que el resto de gente sí sea seria en este asunto. Sí, por favor, honestidad. No eres a ustedes que les pasa como que físicamente. En los oídos de tu corazón, esta es... Vibra en las Mañanas, el único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. Que te vaya bien confrito, Karencita. Tremendos, malditos. Tremendos. Es una delicia. Exacto, claro. Estás escuchando... Vibra en las Mañanas. En Droguerías con Subsidio consigue todo lo que necesitas para la salud y cuidado de toda tu familia sin salir de casa. Por eso ingresa a drogueríasconsubsidio.com y encuentra todos los beneficios que tenemos para ti. Droguerías con Subsidio, siempre contigo. Vigilado Super Subsidio. Su corazón no late. Vibra en las Mañanas. Muy bien, nuestro dilema para hoy. ¿Una bestia, pero a usted le encanta físicamente o es así una pilera, conectan intelectualmente, pero no le gustan ni cinco físicamente? Y la tribu de oyentes se está pronunciando. Amiguitos de Vibra, muy buenos días. Uy, les cuento que está fuertísimo el dilema, pero apoyo a Pollito y a Cris. Creo que es que lo primero para entablar una conversación con alguien que uno quiera algo serio es que le guste. O sea, lo mínimo es que le guste. ¿Cómo voy a tener una buena conversación con alguien que ni siquiera físicamente me atrae? Entonces, no. Bueno, yo creo que primero tiene que gustarme, que el resto, cualquier cosa, pues ahí se lo voy enseñando. Pero es que le guste a uno, Pollito, no quiere decir solo que le guste físicamente. Uno le puede gustar a una persona de primerazo por su forma de ser, por su empatía, por su forma de interactuar. Pero en tu caso, mi capacidad de decisión de yo salir con alguien o avanzar, si arranca como dice lo bien. ¿Es lo físico? Claro, o sea, para mí, a mí me funciona mucho primero la atracción física. Ya sin el camino me desenamoro, es otra historia. Eso te iba a decir, pero ¿no crees que la atracción física se acaba? ¿Qué pasa si no conectas intelectualmente con la persona? Llega un punto en que, como el dilema es para pareja, ya se acabó la atracción física y tú, 20 cenas y no puedes ni una charla con la persona. Claro, por eso, pero para mí el filtro es ese. Hay una atracción física. Claro. Venga, nos tomamos un café. En un café como que yo dije, uy, no sé, lo que siempre les he dicho. Un café y hay mucho bache, mucho silencio. Yo, bueno, no sé, no más. Pero aquí no hay, pero aquí no hay un momento a momento. Acá es un dilema. Es tu pareja de largo plazo. Y o físicamente o intelectualmente. Claro, pero es que tú fuiste la que puso el tema de, no, pero ¿cómo le va a gustar físicamente? Pero si es por escoger, prefiero irme físicamente. No, y a mí me pasa al revés. Una buena charla, si es divertido, si es buena persona, si es tierno. Me voy enamorando y me va gustando un montón. Lo que suena es que lo ofrecciono de una. Ay, es súper chévere y divertido, pero es que si no le gusta ni poquito, ¿cómo? Yo empiezo a verlo lindo. Yo empiezo a verlo lindo porque le genera. Pero mire, es que ya todo tiene sentido. Ya entendemos lo que hablábamos hace un rato, que es cuando miran en retrospectiva y dicen Uy, yo estaba con ese monco. Claro, porque habla tan bonito, se leyó este libro. En los oídos de tu corazón, esta es Vibra en las Mañanas. El único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. Vibra en las mañanas para ir por la vida relajada. Así el trancón o el apretón del transporte público nos tenga un poco agobiados. Tu corazón no late. Vibra en las mañanas. Y hasta ahora en Vibra en las mañanas este personaje que ya es amigo de la casa. Vino la vez pasada hace como nueve mesesitos, ocho mesesitos. Y de repente Capum, está aquí en Colombia. Y yo dije Capum, tiene que estar acá en Vibra, por supuesto. Amigo de la casa Diego Torres, bienvenido a Vibra. Un placer, un placer estar acá en Colombia, venir a visitarlos con disco nuevo, presentando nuevas canciones, nuevo álbum. Así que bueno, muy feliz de estar acá. Así pasa el tiempo. Nunca apuntan bien lo que decía. Ya estamos acá hablando de un disco nuevo mejor que ayer. Diez canciones, sonidos increíbles. Yo creo que yo sentía como una montaña rusa entre emociones, colores, sentimientos. ¿Cómo era hace un poquito este álbum mejor que ayer? Bueno, fue un proceso de estos últimos dos años, de sentarme a escribir, de invitar a colaborar gente nueva, que me aportó nuevas ideas, agradecidos con todo el equipo que ha trabajado conmigo en este disco. Y ahí empecé a un poco diseñar el mapa de este disco, de estas canciones, de este mundo sonoro que busca ser lo más amplio posible. Siempre me gustó buscar la versatilidad en diferentes géneros a través de las canciones. Así que como decís, es un disco que tiene sus subidas, sus bajadas y bueno, que la gente lo descubra. Llegan nuevas colaboraciones, pero también amigos de la casa como Carlos Vives y hablábamos ahorita también precisamente de Capul. ¿Cómo nace también esta colaboración con Diego? Después del éxito que tuvieron con un poquito, vuelven otra vez a trabajar juntos en Capul. ¿Cómo fue esta colaboración con Carlos? Se dio de una manera muy natural. Con Carlos tenemos una amistad y una relación muy cercana y nos estamos mandando mensajes todo el tiempo y venimos cruzándonos en diferentes ciudades cantando juntos. Y bueno, así se dio que nació esta canción y dije, esta canción es con Carlos, ¿no? Lo sentía muy cercano. Entonces le escribí, le dije, mira, hoy nació una canción, te la mando, yo creo que es para que cantemos juntos. Si te gusta, bien y si no, me encantó y empezó a tirar sus ideas y así se dio. Y bueno, esta colaboración juntos. No, pero yo creo que me digas cómo es un proceso colaborativo del señor Diego Torres y Carlos Vives, lo que me decían le mandaba, pero cómo es el proceso, cómo se reúnen, se llaman, métale esto, cátale esto. Ya, como estábamos los dos viajando en gira por diferentes lugares, yo le mandé la canción y nos íbamos mandando mensajes, de repente nos hacíamos videollamada y yo estaba en México, en una cafetería, trabajando, pidiendo un café y me llamaba Carlos y yo, sí, el café con leche, sí. ¿Qué pasó, Carlos? No, que acá me imaginé que no y qué ponemos. Y bueno, con toda esa buena energía que tiene Carlos y así fuimos construyendo en esta fase final esta canción hasta que nos encontramos finalmente acá, en Bogotá, para filmar el video, en las afueras, en el Hipódromo de las Américas y ahí diseñamos toda esta locura e hicimos este video de Capón, ¿no? Y eso también te iba a decir, cómo fuese hacerse detrás de cámaras, porque aparte pues tengo entendido que fue video a toma única. A toma única. Y cómo diseñar la coreografía y es que uno no puede abrir un error, o sea, es como que todo tendría que ser perfecto como fuese detrás de cámaras del video. Yo le propuse la idea a Diego Peskins, el director, de que esto tenía que suceder como si fuera después de un show en un camarín, ¿no? Y él a los días me dice, ¿y qué pasa si lo hacemos en un plano secuencia, no? Para que la gente entienda el plano que empieza, no hay corte, no hay edición, es toda una toma en un lugar donde la cámara se va moviendo, los que están detrás de cámara van buscando posición, la cámara los descubre, los vuelve. Es todo un trabajo muy coreográfico de mucha precisión, así que nos divertimos mucho con Carlos haciendo este video, con todo el equipo, estábamos corriendo de acá para allá y así quedó este plano secuencia de Capón. Pero eso no fue toma única, ¿cuántas veces tuvieron que repetir esa escena? Mira, yo creo que ensayamos unas cuatro tomas completas y filmamos unas cinco, seis, siete más. Realmente sentíamos que lo íbamos mejorando, que el timing se iba poniendo mejor, sobre todo en la precisión de los movimientos, de la coreografía. Y cuando el director dijo, para mí ya lo tenemos. Así que bueno, ahí se terminó. Se imprime. En las nuevas colaboraciones también, ahorita hablábamos de las viejitas con Carlos, que ya teníamos una colaboración. Entre estas nuevas están las de tus sobrinos, está pensando yo, es que ya Shakira puso a contar a sus hijos en acrústico. Yo creo que diste como que bueno, pues estaría chévere yo también con mis sobrinos a hacer algo. Sale las leyes de la vida. ¿Cómo fue esta colaboración, esta canción y trabajar con ellos? Bueno, para los que no saben, yo vengo de una familia de artistas. Mi madre era actriz, cantante y nos hemos criado con la música, con la actuación en casa. Y bueno, como me pasó a mí, mis sobrinos no pueden escapar al hacer música, a trabajar como actriz, en el caso de mi sobrina Ángela. Era un sueño a cumplir, poder hacer una canción juntos y cantarla juntos. Así nació las leyes de la vida, una canción que escribimos juntos, que habla de la familia, de los buenos, de los malos momentos, de valorar las cosas a tiempo. De, en definitiva, nuestra historia, esas calles donde crecimos. Así que por eso el video busca imágenes de archivos de ellos chiquitos, de ellos hoy. Así que para mí es hermoso abrir el disco con esta canción, cantando con ellos. En el disco también hay muchos mensajes tan bonitos. Lo hablamos desde todas las canciones. Unos de superación, otros de amor. Incluso los de desamor son esperanzadores porque no es la canción de desamor, rompe venas. Pero es el tema de los mensajes. ¿Te gusta o te ves de pronto? Porque yo dije, no, pues es que Diego, cualquier cosa también puede tener un emprendimiento como coach o motivador emocional. Porque escucharte es brutal. Mirá, yo siempre, esto es un regalo que vino. Yo no pensaba en ser un motivador y una bandera del optimismo. Y no me siento parte de eso. Simplemente descubrí que la gente en las canciones se puede acompañar la vida, que puede de repente cambiar un estado de ánimo, sacarlos de un momento complicado de la vida. Porque claro, esas canciones me empezaron haciendo eso a mí. Atravesando crisis, conflictos, cosas que uno las escribe, las hace canción y tratás de aprender de lo malo, de las crisis o de lo que tengas que sufrir o atravesar en la vida. Claro, sin darme cuenta de que eso iba a llegar a mucha gente que le pasa lo mismo y que de repente se siente identificada con la canción. Artistas colombianos con los que te hagan falta colaborar que te digas, este lo tengo y pendientico y quiero hacerle con ese artista colombiano. No, no es que tenga a alguien pendiente. Yo creo que Colombia está presente siempre y primero me aparece la canción, como te conté de Capun, como me pasó con este corazón, con Fonseca, a quien también tengo una muy buena relación con él y es una excelente persona. Con Juan es que nos hemos cruzado, que nunca hicimos nada, pero son todos artistas de Colombia que los siento muy cercanos. De la comida colombiana, porque ya sabemos que esa es tu casa, que tienes grandes amigos músicos, ¿cuáles son esos platos que te dices siempre que me vengo acá a Colombia, me pego mi buen ajiquito, bandeja paisa, tomalito, changua? Me gusta mucho la comida costeña, el suero costeño, la carimañola, los frijolitos, el plátano, toda esa parte también me gusta mucho, los jugos naturales, las frutas, la diversidad de frutas que hay acá, el lomo al trapo también, ¿por qué no? Vengo del país de la carne, ¿no? De garguerías, ¿cómo estás? De papitas, de cosas, de paquetes, ¿te gusta como de traguito, de Colombia? Sí, igual como hago mucho deporte también y me gusta comer, trato de cuidarme también las comodidades, trato de comer sano, ¿no? Pero ¿tenés como algún mecatico colombiano que te digas como esto, pecadito? Mirá, vos te vas a reír, pero había unos chupetines que venían con chicle adentro, que me acuerdo que en un momento el dentista me dijo, pará de comer esto porque se te van a romper todos los dientes, ¿viste? Entonces yo de repente ponía una película y estaba... Me gustaba que terminaba en chicle, ¿no? Y hasta que se me empezaron a caer los dientes me dijeron, no, 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 no. Pues ya no más. Esto no más. Bueno, pero te lo decía porque sabemos también que cumpleaños, ahorita el 9, tu hija el 12, aparte, si no estoy mal, entonces va a una celebración doble. Y aquí en Vibra, por supuesto, no te podíamos dejar de festejar ese cumpleaños. Espero que en esta cajita que tenemos de sorpresa para ti, haya alguna de esas golosinas. ¡Cumpleaños feliz! Espero que el tambor te da mejor a ti que a mí. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Esa cara! Pues feliz cumpleaños, anticipadito. ¡Wow! Y yo creo que por lo menos el trago lo podemos compartir. ¿Sabes qué es el color favorito de mi hija Nina, no? Ah, pues para que lo compartas allá. Mira, todo lo dulce. Mira, lo estás escuchando seguro. Todo. Esto es para que lo compartas con Nina ese regalo especial que le tenemos de cumpleaños. Muchas gracias, gracias. ¿Qué se siente? ¿Eres con tema de los cumpleaños cositero? ¿Te gusta cumplir? ¿No te gusta cumplir? No, me gusta cumplir. Lo que pasa es que con mi cumpleaños quedó muy cerca del de mi hija que... Entonces ya es como que toda la energía está puesta ahí también, ¿no? Pero sí, no, no. Me gusta celebrar. Me gusta festejar y de alguna manera con los afectos. No niegas la edad. ¿Cumplimos 50 ahí? No, no, no niego. Nada, ya no, ya no. Ya no, ya no. ¿Cuántos? Estoy con la crisis de los 30 años. De los 30 años de carrera en realidad. Diego, pues muchas gracias por estar con nosotros hasta ahora en Vibra. Siempre va a ser tu casa y gracias por estar aquí en Colombia con tu gente y bueno, con Vibra. No, gracias a vos, gracias a Vibra por mantener mi música ahí sonando. Y bueno, y recibir ahora este disco nuevo, estas canciones nuevas. Feliz, Colombia es mi segunda tierra y que esta música los acompañe, ¿no? Y que te saliremos el cumpleaños muchos años más. Claro que sí. No te la haré en Colombia. Claro que sí. Ya también que te tengo acá, quiero que, ya que obviamente no tenemos a desaprovechar para que seas el DJ y nos presentes esta canción colaboración con el señor Carlos Vives, Capún. Pero cómo no, acá en Vibra soy Diego Torres y les presento mi nueva canción junto a un gran amigo de Colombia que se llama Carlos Vives. Entonces, escuchen Capún. El día arranca con toda. Y no hay tiempo que perder. Es hora de viajar entre trancones, temas interesantes y lindas canciones. Mientras nos llenamos de buena vibra, escuchando Vibra en las mañanas. Hoy el Instituto Milford a las 7 y 33 nos ayuda a entender si ya lo superamos o no lo hemos superado. Ya lo superó, es el estudio de hoy, nos están contando porque, ¿cómo se dieron cuenta que ya lo superaron? ¿Supero? ¡Supero! Top número 10. Pagué las deudas que me dejó en la tarjeta de crédito. ¡Ay, qué rabia! ¡Ya lo superó! Uy, no, y además, imagínense que no termine. Y entonces uno se ha ido dando la tarjeta de crédito cada mes que le llegue la cuota para recordar. ¡Claro! ¡Claro! Entonces yo no lo he superado porque debe 30 millones en INCETEX. ¡Ay! Pues con ese tono, Nata, uno traduce que no, efectivamente no lo ha superado. No sé, el codeudor es de no. ¿Los debes tú? Sí, los debes tú. Pues sí, él es codeudor. Si se atrasa, me llaman a mí. O sea que estoy ahí metido. ¡Ay, tienes nervio ahí! Tal vez recuerdes a tu ex por... ¡Supero! ¡No, Tripero! ¡Ya lo superó! ¡Se vieron los números, por favor! Top número 9. ¡Ya lo superó! ¡Ya lo superó! ¡Me creció el pelo desde que me lo corté por despecho! ¡Ya lo superé! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pero es que eso siempre, en la última tusa me lo corté casi hasta el hombro. Y cuando... Sí. Y cuando ya le volvió a crecer otra vez. Eso fue hace dos años. No, yo nunca me he cortado el pelo nunca, ni por tusa ni por no tusa. No, yo sí siempre me hago oca pulo, me cambio en color, o me lo corto. Yo me baño. Yo me baño. ¿Y qué te afeita, Maxito? ¿Maxito que se afeita? ¿Se afeita o se corta? ¿Qué te afeitas por despecho? Al bigote, hay que calar, claro. Sí, sí, pero cuando uno vuelve a hacer el barbao, o el peludo, o el peinado original de la señora, ya uno sabe, ah, volvió a hacer ella, ya lo superé. Su Perú. Su Perú. Su Perú. Ya lo superé. Ay, buen madre. Sí, cuando uno ve que una mujer tiene un cambio radical en el pelo, uno dice... Algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Príncipe? Está muy triste, yo no he tenido un cambio radical. Yo me voy a hacer el bikini el día que quiera hacer la lucha. La risa que muchos dicen, ahora ya entiendo a Britney. Ahora ya entiendo a Britney. Ay, el bikini está bien. Uy, sí, Príncipe, no, qué triste. Señora, gracias. Ay, el peluquén barbero. Señora, ¿me puede botilar la patilla? Sí, aquí, aquí. No le pongo la oreja. Ya lo... Gracias, señora. Ya lo superó. Su Perú. Su Perú. Su Perú. Su Perú. Su Perú, su Perú. Top número ocho. Su Perú. Me alegré de verlo con novia y feliz. Ya lo superé. Claro, eso sí. ¿Pero será que no se alegra? No, eso sí es claro. No, yo creo que sí. Perdóneme, pero yo... No, tampoco. El hecho de uno gastar energía diciendo está feliz es porque uno no ha superado. No lo ha superado. Sí, no. Pero nunca, nunca ven con tranquilidad que esté con otra persona y no le impuesto. Pero porque con tranquilidad... Pero una cosa es que no me importe. Sí, no me importa, pero decir... ¡Ay, qué felicidad encontró para mí! Pero sí, fue una buena persona. Claro. Pero años sufrió así. Cuando uno dice, ¡ay, yo quiero que sea feliz! ¡Feliz! No, yo creo que uno todavía está ahí empalado. ¡Ay, qué hermoso! ¡Encontró a alguien que la ama! Pero no pasaron tan bien que mereces ser feliz. Pero tú ya no tienes que estar perdiendo en eso. Que sea feliz o triste no es su problema, Max, si no le importa. No, a mí me parece que ustedes sí que no tienen corazón. Pero si estuviera en la miseria. Exacto, cierto, Max, el amor verdadero es desearle a la persona que sea feliz. El amor verdadero. Yo le he hecho a la aventura siempre que sea feliz. ¿Cris, qué dice? De acuerdo con Karencita y de acuerdo con Maxi. Gracias, Cris. Es que porque no me alegra. ¡Ay, ve, qué chévere! No, es que se tiene que dar igual. Si ya lo superaron, ya no está en la misma. A mí no me da igual. A mí con nadie me da igual. Me parece bonito que sean felices. ¡Claro! ¡Claro! Bueno, qué hermoso. Bueno, no lo han superado. Gente que ya lo superó. ¡Superú! ¡Superú! Top número 7. Yo ya lo superó porque hoy no pensé en él. Mire qué hora es. Uy, eso sí es verdad. 7.37. Y no había pensado en él. Ahí voy. Pero ya la embarré, perdí el juego. Ya pensé en él. Volví a pensar. Volví a pensar. Volví a pensar en el juego. Pero va bien, va bien. Ahí viene, voy 30 segundos sin pensar en él. ¡Ay, no! ¡Superú! 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 O sea, como seis meses y uno... ¡Ay, verdadera que ella! ¡Eh, la super... ¡Eso sí! ¡Superú! 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 Oiga, pegó la canción Superú otra vez. Eso. Ya lo superó. ¡Señor de los números como nuevos! Top número 6. Lo superé porque me sale ya la canción Ya te olvidé de Rocío Durk. Gracias. No, sí. Cuando tiene que... Yo tengo una teoría. Cuando uno usa canciones como Ya te olvidé. Ya no me duele más. Ya no me duele más. No, todavía está ahí. Pero esto es un himno de triunfo. Es súper triste esta canción. O sea, tú... Esta... Escuchen esta letra, ¿eh? Ya lo olvidó, sí. Si ella canta esto, está aquí ya lo olvidó a uno, de verdad. No lo ha olvidado. Claro que no lo ha olvidado. No, y cómo canta Cris. Cris tampoco lo ha olvidado. No, Cris tampoco está... Porque ya lo superé. ¿Cómo no? Cris lo superó por 30 segundos. Ahora... Me dijiste que jamás... Gracias, gracias. ¿Están tristes por esta canción? ¿Lo recordaron? Estamos tristes, sí. Me acordé. Claro, tristes. O sea, que no lo superó. No lo superó. No lo superó. No lo superó. Pero realmente, cuando acabe la canción, se van a dar cuenta que no lo superó. ¿Tiene que ya está con el ojo aguado? ¡Ay, no! No lo superó. No lo superó. No lo superó. Yo escucho... Hora de recordarlo. Vibra. Así es. Vibra en las mañanas. Ustedes no están seguros, pero quieren saber si ya lo superó, si ya superaron esa relación, que no están seguros, si superaron o no. Pues para eso llega la investigación del Instituto Milford. Ya lo superó. ¡Qué chingas! Superaron ese fastidioso... Señor, ¿qué números para cuál vamos, por favor? ¡Extra! 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 Usted, señora, ¿cómo lo superó? Le volví a enviar solicitud de amistad en Instagram después de bloquearlo. ¡Ay, no! ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡No, señora! Pero entonces no lo superó. ¿Y para qué lo agrega otra vez? Sí. O sea, ¿ya puede verlo? Ya lo puedo ver en las... Sí, ya puedo ver sus imágenes normales. Sí, yo entiendo el proceso de desbloquear, pero no lo vuelva y lo siga. O sea, no, qué oso. Pero, Nata, ¿para qué haces proceso de desbloquear? Porque ya me da igual. Tengo la misma duda porque yo les he contado que he tenido algunas desnovias que extrañamente al año exacto me desbloquean y yo, pero... ¿Le parece extraño? Pero una cosa es que te desbloqueen y otra cosa es que te agreguen nuevamente. No, hacen todo el proceso. Se empiezan a dar likes. Ah, no. No te has superado. Yo me entero que me desbloquearon es porque me empiezan a seguir y me llega la notificación y yo, pero ¿qué le pasó? Ah, o sea, ¿qué le pasó en este año? No, no, no. Pero uno no se ha... No vuelvan y sigan. No vuelvan y sigan. Pero uno no sabía que se había ido. No, Max. Nunca se enteró. No, Max. Buscar el perfil de la persona, la persona se da cuenta, ¿no? Hay un tiempito posterior que uno dura estalqueando. No, si no la likes, no, Karencita. Ah, yo... A menos, a menos de que la busques en LinkedIn, ahí sí se va a dar cuenta. Pero... Uy, no, pero a mí me parece tenaz buscar el perfil de la persona a internet, todo lo sabe, yo nunca busco el perfil de nadie a si lo haya superado o no superado. Pero es que es muy difícil que se te vayan esas ganas de estalquear al inicio. Y estalquear y entonces uno lo ve y lo ve por allá feliz. Diciendo eso y cogiendo el pelo. Además que uno... Tremendo estudio, Yalo Superú. Nada está así, nada está así como... Yalo Superú. Esto es muy difícil. Yalo Superú. Yalo Superú. Yalo Superú, Superú. Top número 5. Hay más mujeres que superaron ese ex tan tormentoso. A ver usted, por favor, ¿cómo sabe que Yalo Superú? Ya puedo ir a la pizzería a la que siempre íbamos a pedir el mismo sabor mixto que compartimos. Sí, sí, sí. Y va y come la pizza y no se acuerda ya de ella o de él. Ya disfruto más el sabor de la pizza mixta, ya no tiene el sabor amargo que... Quejo, que la alcoholía. Quejo ella en la pizza. Claro, hubo uno con él que yo comía siempre una mazorcada a las medianoches. ¿Mazorcada? Y yo a ese lugar no volví hasta como un año después. ¿Un año? ¿De verdad? Sí. ¡Oh! Y qué culpa tenía la mazorcada. Siempre comíamos eso. Pero extrañabas la mazorcada. Claro, extrañaba la mazorcada. Cada grano de melancolía. Extrañaba la mazorcada. Ya lo superó, por favor. Fiquecito derretido igual que él sobre mí. Qué ironía estar entusada y pensar en la mazorca, ¿no? La tusa. Que dañan a uno las mazorcas. Qué raro. Ya lo superó. Top número cuatro. Superú, superú, superú. Superú, superú. Superú, superú. Superú, superú. Superú porque ya pare de adoptar gatos y salvar seres en abandono. No, no, no. Por eso sé que tiene que ver con la expareja. Bueno, ¿cuántas salvadas de gatos en abandono, según Maxito, tienen que ver con desamor? Sí, sí. O sea, ¿cuál es un número normal y cuál es un número que ya está vinculado con el desamor? Dos gatos se hacen compañía para que no se queden tan aburridos. Pero ya más de tres ya yo creo que no han superado algo. Yo sé que he visto, Maxito, que muchas personas que tienen gato le pasan los tatuajes. ¿No pueden parar? No pueden parar. Entonces, por ejemplo, aquí en la empresa hay dos chicas que tienen gatos. No. Y entonces las veo y ellas me decían, es como los tatuajes. Quiero otro. Sí. ¿Cuántos tienen? Y otro, y otro, y otro. Quiero otro. Y yo. ¿Y cuántos tienen? Van para cuatro gatos cada una. Cuatro areneros. Aunque si yo tuviera una casa muy grande, sí tendríamos perros. No, de la institución hablando. Ah, los perros. Pero los aparezcan. Nata está diciendo lo de los gatos agarrándose el pelo o ya se los soltó. Ya, ya, ya me los solté. Ya lo superú. Ya lo superú. Top número tres. Gracias. Y esos son los números. A ver usted cómo sabe que ya lo superú. Le cambié ya en WhatsApp el nombre de mi gordito lindo a Carlos Alberto Ate Hortúa. Eso es de las primeras cosas que uno hace y todavía no lo ha superado. Uno borra la conversación, borra el número, pero está en una tusa. Es como la canción, así borre tus redes, me las sé de memoria, así borre tu número telefónico, me las sé de memoria. El nombre es la necesidad urgente de generar distanciamiento, pero te pienso. ¿Qué nombre es esa? Total, total. Sí, sí, sí. También se la sabe. Claro, machito. Ustedes han cambiado, ¿qué nombres han cambiado en el WhatsApp? A ver si. Mi lindo, bello, gatito peludo. Pasaron a ser más 57, 311, 2... Ay, sin nombre. Contacto sin nombre. Más 57. Vibra en las mañanas, el único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. Tu corazón no late. Vibra en las mañanas. Ya está nuestro capítulo de Revolución Mental en Spotify como Revolución Mental o en Vibra.co y está tremendo. ¿No saben lo sencillo que es vivir mejor cuando aprendemos a respirar? Respirando con Esteban, que son las redes de nuestro invitado, Esteban Jaramillo, nos enseñó cómo respirar. Impresionante cómo nunca nos enseñaron a respirar. Esto fue lo que pasó en Revolución Mental. Lo que me falta, o sea, es como no le llego. Listo. Eso es un síntoma claro de que estás respirando excesivamente, de que te está costando respirar coquito, porque cuando tú cierras la boca lo que está pasando es que reduces el volumen inspiratorio. Cuando abres la boca, ventilas mucho más. Y ese efecto de ventilar mucho más es el efecto que tú dices de alerta, como de necesidad. ¿Qué me pasa? O sea, para volver a retomar, ¿qué me pasa cuando yo tomo la boca nada así de aire todo el tiempo como lo estoy haciendo yo en mi vida normal? Exacto. Cuando estamos respirando excesivamente o hiperventilando crónicamente, que equivale a decir que estamos respirando más de 25 litros de aire por minuto. Digamos que lo normal que respira una persona son 6 litros de aire por minuto. Pero un asmático, un rinítico, un sinusítico, respira 18 litros de aire por minuto. ¡Madre! Claro. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Ah, que pues que yo lo empiezo a hacer, pero me siento colgada. O sea, no sé si colgada es la palabra. Ese es un síntoma. Entonces, les iba a hablar un poco de síntomas típicos para saber si estamos en un proceso de respiración excesiva. Entonces, uno, cerrar la boca y sentir que a uno le falta el aire. ¿Listo? Eso de entrada ya te dice. Otro, si tú estás en reposo y te escuchas la respiración. Ok. Esa es otra bandera. Si en reposo tú percibes movimientos de tus clavículas, yo te los estoy percibiendo, de aquí y del tórax. Totalmente. Eso me está diciendo que tú estás en modo de respiración activo. Que tú estás en modo activo realmente porque hay movimiento de toda tu capacidad torácica. Eso debe pasar cuando vamos a correr. Que se activa todo el sistema. Pero si yo estoy en modo pasivo, yo no tendría por qué estar recurriendo a mi respiración accesoria o clavicular. Porque no, la situación aquí, la conversa no lo requiere. Claro. Ah, imagínense. Nosotros nos dicen respire profundo y lo que nos explicaba Esteban es que cuando nosotros respiramos así profundo y metemos muchísimo aire, es cuando necesitamos en realidad cuando vamos a correr a hacer ejercicio y eso lo que hace es activar el modo de alerta y de activación en el organismo. Entonces, cierren la boca, respiren por la nariz, cerrada, Maxito, pollo, cierren la boca, nati, respiren por la nariz, solo por la nariz. Pollo, ¿en serio? No, es que no entiendo por qué Cris cierra los ojos para respirar. Porque estoy concentrado, o sea, haciendo el ejercicio completo. Cris, la verdad, ¿se sienten ahogados o sienten como raro al respirar solo por la nariz? Es que, digamos, yo en mi caso, por lo general, sí estoy acostumbrado a respirar por la boca, que está mal, pero cuando uno hace el ejercicio consciente, siente que le cuesta un poco respirar con la boca cerrada, o sea, solo por la nariz. ¿Se siente atoradito? No, es como ahogado, como que falta. No, pero ¿no será que si hay un...? Pues hay que abrir un huequito ahí más amplio. No, Marcito, escucha el capítulo, escucha el capítulo, ¿en serio? Esta es Vibra en las Mañanas, el único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. Muy bien, y a las 9.22 estamos en conexión con el Instituto Milford para saber... ¡Qué chingba más! Ya lo ha superado, ya superado, superú, superú. Superú, su exnovio. Aquí hay unas pruebas de que se puede lograr. ¡Se puede! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Superú! ¡Superú! ¡Señor de los Números... ¡Top número 2! A ver, por favor, cuéntenos ya a Superú. Yo ya a Superú le presté el saco que él dejó con el que él dormía a un pelito que murió el domingo y estaba lloviendo. ¡Le presté! Pero lo superú fue por venganza. Pero porque se lo quedó. ¡Lléveselo, lléveselo! No quiero seguir durmiendo con ese suéter. Uno lo saca en una bolsa y se lo debe a la persona, o lo regala, o lo bota, o lo quema. Pero no se lo queda, no se lo queda. Hay que sacar esa energía, hay que sacar esa energía. Pero no es muy raro ya cuando se lleva todo, que quede un saco y uno llame por ese saco. O ves que se te quedó un saquito al mes. No, pero es que uno no llama, uno lo manda en una bolsa por un doble medio. No, cuando lo manda por eso. Cuando uno llama a decir esas bobadas es porque está buscando excusas. No, pero ¿sabes qué? Yo me llamaba para decirte que se te quedó y por tamina. No, no, no es llamar. Pero yo hablaba con mi terapeuta y él me decía, si son sus cosas, ¿por qué no se las vas a devolver? Yo no quería tener... Yo al mes si voto todo ya. Pero si son sus cosas, ¿cómo las vas a votar? Pues si son sus cosas, nada, que me la reclame él. No tienes que estar buscando para entregárselas. No, pues lo empacas en una bolsa y lo envías y ya está, sin contacto, sin llamadas, sin nada. Pero es que ya pasó lo de la bolsa, ya se llevó su bolsa, se le mandó al otro día lo que faltó. Y Nata se encontró por allá en el rincón debajo de la cama. Es un saquito, sí. Un saco. Al mes. Nata vio ese saco al mes allá con Jota. Pero pues es de él. Nata, si ni él se acuerda, no es importante para él, es importante para ti que estás buscando argumentos para devolvérselo. Yo esperaría por ahí un mes, si no llama a preguntar por el saco, pues lo regalo. Yo se lo pongo de cama al perrito. De caso de que se le haya quedado. Con Nata en vivo y en directo. Impresionante. Ya saben, reclame su saco pronto. Ya lo superó. ¡Superú! ¡Superú! ¡Extra! ¡Extra! Yo lo superé porque me lo encontré y está muy feo. Hablemos de esto ya para cerrar ese tema. ¡Ay! Pero ese tema ha sido álfido hoy. Pues sí, porque si uno ya lo ve feo, pues ya lo superó y uno lo veía lindo. Pero es que ustedes estaban hablando ahora con mi mamá. No, yo por ejemplo, hay novedades que las veo todavía, pues no hermosas, pero digo, pues está bien. O sea, es decir, si en algún punto Karen terminara con Pacho, Karen, ¿tú crees que tú lo verías feo? Es que yo no creo. Es que él es tan lindo. Es que yo no creo. Es que él es tan lindo. El hecho de que uno termine no quiere decir que ahora lo vea feo. De pronto uno se ha metido con uno que otro feo, pero no todos. Pero yo creo que la señora se refiere a… No todos, no todos. No, 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 que lo que pasa es que la persona puede haber sido muy bonita, ¿cierto? Como yo… Muy bonita simbólicamente o… Pero se le encuentra… O realmente. No lo ha superado, se lo encuentra a los cinco años y cambió, o sea, cambió realmente físicamente. Ah, pues tiene que haber cambiado mucho. Se pudrió, consiguió una pareja con pipí envenenado o algo así. También pasa. No, porque es como cuando uno el bebé… Ah, es que es diferente. El bebé, todo el mundo ve a su bebé lindo y luego se da cuenta que es el bebé cambió o cambió su percepción. Lo mismo pasa con esto. La persona se agüó o usted cambió su percepción. Claro, es que lo que dice Carita es muy diferente a lo que… Porque si Mac dice, pues todo el mundo ha cambiado. Pero si uno mira en perspectiva incluso la misma foto de hace cinco años y dice, ¡Uy, yo qué hacía ahí! Ese hombre se afeó. Claro, sí, sí. Entonces uno tiene el ideal, pero se lo encuentran los cinco… No, uy, no, siquiera me salvé. Uy, yo no, a ver si me encontré uno que estaba muy feo. ¿Trajinado? Peroñerito. Se engordó, se cortó el cabello. Y ahí Nata se zafó de una. Uy, sí. Claro. Se desenamoró. También lo encontré como cinco años después y yo… Se desenhusó. Pero a mí no me parece tan terrible verlo feo como que uno no haya reconocido en otra época y de repente lo vea ahí. ¿Qué hubo así esas? Y uno, madre, ¿cómo no me enteré? Qué dañerísimo. No, pero… Dos situaciones terribles. Puede pasar. El punto es que lo superen. ¡Superú! ¡Superú! ¡Hay otro extra! ¡Otro extra! ¡Extra! 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 Es la regla de la superación. No lo ha superado, señora. ¿No? Si es como todo va bien y mejorando, será un mejor mañana. No. Y yo creo que ese pedacito es tema de madurez. Porque puede que yo no lo haya superado, pero yo a los 20 posteaba una cantidad indirecta y tuits. Para ser feliz, tuve que besar 20 sapos y hace tres días, dos horas y un minuto, dejé de besar el último. Sí, pero ahora me da pena. Ya no. O sea que a veces uno ve perfiles y hay más frases de esas que fotos. Sí. Sí. Exacto. Amiga no lo ha superado. No lo ha superado, que cada frase tiene un buen. Uno no conoce a las personas, hasta que reales. Hay que recorrer esos perfiles para abajo, para abajo hasta encontrar el origen del problema que sale en una foto en la playa. Yo tenía una, no era un amigo, era un compañero que conocía en otra empresa y lo tenía en Facebook. Ojalá no me esté escuchando. No, este man era tan deprimente, entonces montaba, uno piensa que está con el amor, pero mire, todos los días montaba y así duró como año y medio. Y a lo último yo decía, marica, pues decía, pero no le decía nada, pero decía, busque ayuda. Y me pareció un punto tan depresiva la cosa que yo lo dejé seguir. Pero esto es porque les da rabia, a mí me da pesar, cualquier tusa es muy dura. Estas frases son mi ayuda. No, pero es que publicar eso no te va a ayudar en nada. No. No. Pues es su forma. Benceles. Hay que empezar ese señor. Bueno, pues un beso escriba un libro, pero. Pinti un árbol. Pero no nos dijeron nada y pollo, no nos recordaron hoy cuáles eran esas claves para superarlo hoy, eso era importante. Sí, no dejemos ninguna clave. Estas son claves. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Eran claves? Todas son. Ah, donde Maxi era qué? Señales de que ya lo superó. En cambio, lo que les estábamos pidiendo era como... Herramientas. No, a mí me han servido los otros clavos, me ha servido el ejercicio. ¿Has servido el clavo, Natal? A mí sí, me han servido los otros clavos a distraerme, me ha servido entrar a estudiar otra cosa, me ha servido terapia de choque también para poder salir de ahí. Claro, ese fue el primer extra. Sí. ¿Se acuerdan? La señora decía... Me hicieron más rico, ni punto de comparación. Yo no dije, no, es sexo, eso no es terapia de choque. A ver, si eso no me lo serví en esto. Top número uno. Pero eso sí es terapia de choque, 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 choque. Uy, carecitas. Uy, chistes calientes, chistes calientes, calientes. Ya lo superó. A ver, el número uno. Yo, yo ya lo superé. Uy, señora, ¿cómo? Estoy limpia de drogas y alcohol. Uy. Ay, señor. Gracias, señor. Pero que superó. Vibra en las mañanas. Salud. El único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. Vibra. Gracias. Gracias.